El seminario de directores es una reunión anual en donde asisten 20 directores de Manoamiga México y un director de Manoamiga Guatemala. También vienen directivos de la red de colegios Manoamiga. Generamos este ambiente de mística en donde tenemos primero que nada un acercamiento con Cristo y después nuestro seminario. Me voy y nos vamos todos con el corazón lleno, muy contentos de dejar esta semillita en nuestro corazón para regresar a nuestros lugares, a nuestras comunidades y abrir esos corazones de toda nuestra comunidad educativa. Este espacio es muy importante porque es un momento en los que ellos pueden desconectar y de alguna manera ver su realidad con una visión desde fuera que les permita ser más objetivos en ciertas realidades y de poder ver los frutos, los logros y las nuevas oportunidades que se les presentan. Esta experiencia nos permite conocernos de persona a persona, intercambiar una amistad que es con toda la gente de la República, de todos los estados. Creo que es una experiencia renovadora que te llena el alma, que te llena el corazón y que te recarga la batería al 100%. Para mí este seminario de directores me ha llenado de esperanza, de muchas cosas que analizar, que ver, de convivir con otros compañeros en donde ves que Manoamiga es la razón de ser de muchos de nosotros, donde nos da la oportunidad realmente de transformar a muchas personas que están en todos los colegios. El seminario ha estado increíble donde tenemos también la parte espiritual que nos renueva, nos renueva día con día y realmente nos ayuda a entender la razón de estar en estos colegios. Siempre me han recibido como uno de la familia, siempre me han abierto las puertas. Yo siento que en cada colegio de aquí de México tengo como una sucursal de mi casa, es como un lugar donde siempre me reciben con cariño, me escuchan, me atienden, me ofrecen su ayuda, me extienden su mano amiga y ojalá que podamos seguir cultivando esas relaciones y esas amistades. Gracias por ver el video.